Ambalema, declarada Monumento Histórico Nacional por su patrimonio arquitectónico en abril de 1980. La ciudad de las mil y una columnas descubre su belleza en cada rincón con sabor colonial. Ambalema está ubicada en la margen izquierda del Magdalena. La población emerge con un símbolo que en la memoria colectiva del Tolima, subraya el orgullo de ser tolimense. Ambalema, zona de la veterana.